¡Vivámonos! ¡Vámonos! 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 Agradezco la presencia de todos ustedes. Vamos a presentar un nuevo refuerzo de Central. Nosotros hemos dicho en muchas oportunidades que no adquirimos jugadores para que formen parte de nuestra plantilla, sino buscamos refuerzos. Creemos y estamos convencidos con los antecedentes de este mendocino que va a ser un muy buen refuerzo para Central y va a servir para que sigamos creciendo en esta lucha que tenemos que es para hacer un Central mucho mejor. La verdad que estoy muy contento. Al final se llegó el acuerdo de Torino con Central. Estoy muy agradecido de los dirigentes. La verdad que el presidente y todo el cuerpo de dirigentes se comportaron muy bien. Estoy muy entusiasmado. La verdad que cuando me dijeron que estaba la oportunidad de venir a Central, me entusiasmé mucho. Y la verdad que vengo con muchísima humildad, con muchos sacrificios, con ganas de sumar al equipo y tratar de hacer las cosas muy bien. Poder recompensar toda la confianza que me dieron el cuerpo técnico como los dirigentes. Y la verdad que estoy muy contento. Apenas me dijeron que estaba la oportunidad de venir a Central, no lo dudé. El chacho, la verdad que influyó mucho también en esto. Pero más el entusiasmo que yo tenía. Sí o sí quería venir para acá. Hablé con mi representante y le dije que tratara de solucionar lo más antes posible con el Torino. Y bueno, llegamos a un acuerdo y estoy muy contento. Encontré un grupo muy bueno, con muchos muchachos humildes, con muchas ganas de ganar y luchar algo. Y eso creo que es fundamental para un equipo. Y la verdad que me sentí muy bien y físicamente me estoy poniendo bien. Venir a jugar acá a Central con Tigres fue algo muy emocionante. Porque la verdad ver una cancha tan llena en Argentina es muy difícil. Más allá de Central, que mete 40.000 personas, fue algo muy lindo. Se sentía la presión de la gente. Lástima que me hice expulsar ese partido. Pero bueno, fue un poco de temperamento. Pero la verdad que lo disfruté mucho. Porque creo que a cada jugador le da placer ir a una cancha así con tanto aliento, con tanto temperamento. Y la verdad que lo disfruté mucho. Lo disfruté mucho porque fue algo muy lindo. Fue uno de los partidos que más recuerdo. Porque fueron muy pocos. Era creo que mi tercera vez que jugaba en el fútbol argentino. Y la verdad que lo disfruté mucho. Sí, la verdad que Central viene siendo un campeonato muy bueno. Es un equipo que está demostrando un juego diferente. Y se ve creo que en todos los partidos. El Chacho tiene un sistema de juego muy importante. Y bueno, sí, la verdad que vienen haciendo un campeonato muy bien. Y tienen figuras importantes. Pero bueno, yo lo dije. Vengo con humildad, con sacrificio. No vengo con la camiseta puesta. Vengo a luchar. Y tratar de sumar para el grupo que es lo más importante. Vengo a la guapa ¡vamos! Vengo a la guapa ¡vamos! Vengo a la guapa ¡vamos! ¡Vengo a la guapa! ¡Gracias!